Muy buenas, como ya sabéis desde que Casante llegó a League of Legends ha supuesto un dolor de cabeza para Riot, ya que no encuentran la forma de equilibrarlo. Y es que tiene un problema bastante importante, está rotísimo en la escena profesional pero en la escena normal está muy débil. Así que bueno, Riot para el próximo parche lo que va a hacer es traerle una serie de ajustes para ver si de esta forma lo pueden balancear. De manera adicional veremos mejoras para la runa que se llama Absorber Vida, que como ya sabéis cuando matas enemigos pues tú te curas. Vamos con Casante, comenzamos primero con la reducción de daño que consigue cuando tira la W. Pues bien, esto básicamente se lo están ultra nerfeando, pasa de estar entre un 40 y un 65% según el nivel a quedarse en el 30% para todos los niveles. Así que bueno, ya desde el comienzo de la partida va a estar un 10% nerfeado y el late pues sería de un 35%. Vamos ahora con la reducción de daño que tiene con la definitiva más la W. Esta pasa de estar entre el 57,35% y el 75% según el nivel a quedarse en el 60% para todos los niveles. Así que bueno, esto por lo menos lo buffan un poco en early pero en late es que también lo están nerfeando bastante. También le van a cambiar la duración que tienes para de esta forma contar con reducción de daño. Antes era de 1,5 segundos pero a partir de ahora se queda en un segundo. Tened en cuenta que esto afectará a la W normal y también a la W más la definitiva. Básicamente su W que es la principal habilidad para de esta forma absorber la mayor cantidad de daño queda nerfeada. Vamos ahora con la Q. Aquí le cambian el coste de mana, pasa de estar entre 28 y 20 según el nivel a quedarse en 20 para todos los niveles. Esto realmente os va a servir en early para de esta forma poder spamear más veces la Q y ejercer algo más de presión en fase de líneas. Aquí también están bufando la cantidad de vida que se cura cuando golpea a los enemigos al tirar la definitiva. De hecho bueno solo han subido un 5% para nivel 6, 11 y 16. Yo esto la verdad es que lo veo más como un nerf que unos ajustes pero bueno tocará ver cómo queda finalmente. Tened en cuenta que a Cassante más o menos cada 6 meses lo tienen que cambiar. Riot comenta que Cassante ha sido un tema muy hablado durante el MSI. Aunque ha habido algunos enfrentamientos favorables contra él en general no eran lo suficientemente buenos. A corto plazo estamos haciendo algunos cambios específicos para reducir la cantidad de daño que pueda absorber con su W. También tenemos la intención de realizar un ajuste aún mayor en algunas partes de su kit para darle fortalezas y debilidades más definidas. Pero esto tomará más tiempo. Así que bueno como veis este parche todavía no se ha lanzado y Riot ya tiene pensado traerle más ajustes a este campeón. Dado que tiene la opción de elegir entre tanque y luchador probablemente tampoco debería ser tan duradero en general. De ahí que precisamente le hayan nerfeado tantísimo la W. Pero bueno puede ser que en un futuro incluso también le bajen aún más el aguante. El problema que tiene Cassante es que actualmente el campeón está fatal en la escena normal. De hecho como veis tiene un 45% de victorias. Y muy seguramente que cuando Riot implemente estos cambios su porcentaje de victorias bajará aún más. Sí que es cierto que le aumentaron un 5% la curación al tirar la definitiva. Pero es que le han bajado muchísimo la reducción de daño que tiene la W. Y aún por encima también la duración. Donde sí que está roto realmente es en la escena profesional. De hecho como veis es el segundo campeón más utilizado. Y aún por encima tiene un 53% de victorias. Ya que bueno a fin de cuentas es una pick muy segura que puedes utilizar en top. Sobre todo si no sabes contra quién vas. Así que bueno ya veremos si en un futuro consiguen equilibrarlo. Pero yo creo que le van a tener que traer un reward para que eso sea posible. Vamos a ver ahora los cambios que le van a implementar a esta runa. La curación pasará de ser entre 2 y 17 según el nivel a quedarse entre 2 y 20. Estos son cambios que como veis aquí en los primeros niveles realmente no se va a notar mucho. Estos campeones son los que más se benefician de esta runa. Así que bueno yo creo que Aphelios y Kale estarán bastante contentos con esa mejora. Ya que bueno como veis aquí son los únicos que están por encima del 75% de pick rate. Todos estos cambios que hemos visto llegarán con el parche 14.11 que cae a día 30 de mayo.